No es un carro para tal actividad, pero lo hemos adaptado. Como les dije, hoy estamos arrimando el hombro, estamos haciendo lo posible por colaborar y lo hemos adaptado. Estamos como todos a nivel del Ecuador arrimando el hombro, tratando de salir de este problema que es el COVID-19. Y estamos al momento haciendo una sanitización con hipoclorito a nivel de lo que es el casco urbano, las calles del centro urbano de Girón al momento. Bueno, este camión tiene la capacidad de 1.400 galones de agua y según los cálculos del bioquímico del gas municipal, estamos usando en esa cantidad 28 galones de cloro, que nos da una desinfección buena en lo que son pisos y paredes. Al momento hemos cubierto las calles más pobladas y más transitadas, se podría llamar así en Girón, que es la García Moreno, hicimos la Andrés Córdoba, la Simón Bolívar, Antonio Flor. Pusimos énfasis en lo que es el hospital de Girón y la entrada hacia el hospital que es la Leopoldo Peñarrera. También la Abdomo Calderón estamos haciéndolo debido a que son calles donde están funcionando locales de abastecimiento de comida o de medicina. Estamos dando preferencia a este tipo de calles para la sanitización. Pero en transcurso de los días pienso que vamos a hacer todas las calles. ¿Se cuenta con el suficiente producto como para hacer todas las calles? Como les decía, el cloro está abasteciendo lo que es gas municipal, al momento ya es la última carga que tenemos y tenemos que esperar de ello realmente. Nosotros en bodega no tenemos esas cantidades de cloro, pero como digo, gas está abasteciendo de este elemento. Los días anteriores se lo hacía manualmente, esta desinfección ahora se lo adaptó entonces el vehículo. Sí, en días anteriores únicamente estábamos haciendo sitios como entidades financieras, micromercados, farmacias, pero actualmente hemos ya subido un poco el nivel para tratar de desinfectar la mayor cantidad de sitios donde la gente se da cita. Y esto lógicamente son veredas, paredes para tratar de sanitizar el sector. Gracias por ver el video.